Inició la era de Solari con el pie derecho, aunque a la distancia, puesto que el timonel argentino no pudo estar en el área técnica por la falta de los papeles. Las águilas recibieron al Atlético San Luis en el Estadio Azteca para dar inicio al torneo Guardianes 2021. Rápidamente, los azulcremas mostraron otra cara, pues jugadores como Leo Suárez impresionaron por su cambio en comparación con el cierre del año pasado. Se vio una América más ofensivo, más dinámico y más atrevido. Mauro Lainez no fue precisamente brillante durante el juego, pero sin duda llegó con suerte y el minuto 26 marcó su primer tanto con la cazaca americanista y el primero para las águilas del torneo en general. Guillermo Ochoa estuvo en plan grande, pues durante casi todo el partido fue una muralla impenetrable. Ya en el segundo tiempo, Henry Martin había encontrado su primer tanto, pero fue anulado de manera errónea, pues en ningún momento había fuera de lugar y ni con el VAR corrigieron la decisión. Al 70 ingresaron al campo Pedro Aquino y Alan Medina, haciendo así su debut. Después de varios minutos donde los potosinos estuvieron presionando, al 79, en un tiro de esquina, Nico Ibañez le ganó a los defensores y doblegó por fin a Memo Ochoa, que poco pudo hacer ante el testarazo de la Argentina. Sin embargo, los locales no se quedarían de brazos cruzados y en los últimos minutos de juego, Sebastián Córdoba junto a Pedro Aquino armaron una gran pared que el canterano firmaría como gente grande, consiguiendo así el agónico triunfo y los tres primeros puntos para los ahora dirigidos por Solari. Terminando así el partido con un marcador de 2 a 1 y regresando a la senda del triunfo, después de las cuatro derrotas consecutivas con las que había cerrado el equipo el año 2020. Los mejores jugadores del partido fueron Memo Ochoa, que demostró extraer un gran nivel rechazando casi todo lo que le dispararon. Leo Suárez, que encaró, gambeteó y dejó claro que trae muchas ganas. Y Córdoba, que con un gol espectacular cerró la victoria. Menció en especial a Pedro Aquino, que con sólo 20 minutos en el campo hizo notar su presencia en la media cancha y dio la asistencia del gol del gano. En cuanto a los peores, destaca Ramón Juárez, que le sigue pesando su inexperiencia, y por más partidos y oportunidades, no mejora en el aspecto más importante para él, el defensivo. Y es así como comienza en América el torneo, una victoria que no ilusiona, pero sí reconforta. Con los refuerzos de momento respondiendo, un equipo con una nueva cara, nueva y mejor actitud, dejando buenas impresiones generales, y con la ilusión de que el equipo vaya solo a mejor. Que de semana a semana se note más la mano de Solari. ¿Ustedes qué piensan? Déjenme su opinión en los comentarios. Yo soy el Chino Americanista, y nos vemos en próximos videos. Hasta luego. Chino Americanista, y nos vemos en el próximo video.